si te gusta realizar trabajos de estética dental y muchas veces se te complica o no sabes cómo hacerlo este vídeo tutorial es para vos les voy a mostrar cómo realizar unas carillas de composite de manera muy rápida y sencilla paso a paso en este vídeo usamos guantes blossom los únicos guantes con coad coloidal que protegen la piel y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Muchas gracias espero que este vídeo tutorial les haya servido y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video.